Hace tiempo, hace tiempo que no ríes, hace tiempo que no vives, que no sientes tu presencia en tu ser. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te diste cuenta? ¿No viste la diferencia? Ya no eres el mismo de ayer. Tu corazón, como llama apagada, ya no alumbras, no brillas como la marchita. Dime hasta cuándo vivirás en cadenas, amargado y turbado en tu celda. Prisionero ya debes salir, porque Cristo hace tiempo ha pagado el precio, entregando hasta la última gota de sangre por amor para dar a tu alma libertad. Ya es tiempo de que vivas una nueva vida, ya no hay nada más que te lo impida, pues Él te ha hecho libre. Echa fuera el fracaso porque eres vencedor, Él te hace libre. Ale Proteina Se abre Sobre 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 Sobre